En el marco de la Semana de la Moda de París, el diseñador mexicano Antonio Ortega presentó su colección Otoño-Invierno, titulada Cocktail de Emociones. Una veintena de vestidos realizados en lana, cuero, metal y seda fueron mostrados en el desfile que tuvo lugar en la sede del Automóvil Club de France, ubicada en la Plaza de la Concordia, en el corazón de París. Y lo que quise traer fueron escocés, influencias escocesas, influencias un poco punk, un poco más agresivas, de ahí que veíamos picos y cuadros, un poco más aborigen con el tipo de mezclas de telas y también con la utilización del cuero, de la piel. La colección del modisto mexicano fue aplaudida por el público, entre el que figuraban conocidas modelos internacionales, gente de la industria de la moda y la también diseñadora mexicana Gala Limón. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia. Notimex.